El desierto Nunca mereciste lo que tanto quise dar Ahora sí He venido al desierto pa' reírme de tu amor Que el desierto más tierno y la espina besa mejor He venido a ese centro de la nada pa' gritar Que tú nunca mereciste He venido yo corriendo y olvidándome de ti Dame un beso pajarillo y no te asustes con mi He venido encendida al desierto pa' quemar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Ahora sí He venido yo corriendo y olvidándome de ti Dame un beso pajarillo y no te asustes con mi He venido encendida al desierto pa' quemar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar He venido yo corriendo y olvidándome de ti Dame un beso pajarillo y no te asustes con mi He venido encendida al desierto y no te asustes con mi He venido encendida al desierto pa' quemar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Ahora sí He venido encendida al desierto pa' reírme de tu amor Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor He venido a ese centro de la nada pa' gritar Que tu nunca mereciste lo que tanto quise dar He venido yo corriendo y olvidándome de ti Dame un beso pajarillo y no te asustes con mi He venido encendida al desierto pa' quemar Porque el alma prende fuego Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar